¿Con qué es un hecho artístico que se puede llevar a cabo? Un hecho independiente es un hecho artístico que ustedes pueden llevar a cabo. Significa que, básicamente, cualquiera de ustedes puede agarrar cuatro personas, un garage, ponerse en tallar, buscar una obra y crear una obra de arte independiente. Eso en otros rubros es, digamos, mil veces más difícil. Bueno, hagamos una película y es más complejo el tema. Es más complejo porque habitualmente suele estar cien veces más caro, más o menos. Y tiene una serie de complejidades relacionantes, contextuales, que hay que necesitar su cine para bajarla. El cine no es algo. Y bueno, el garage es tu casa, llevamos diez sillas, y tu mamá trae la puerta, y tu abuela vende coca. ¡Chau, gente! ¡Gracias!